Hola, yo soy Isabel Salas y el día de hoy toca video. Hace algunas semanas hice un video acerca de cómo estudiar este regreso a clases y algunas personas me dijeron que si podía hacer un video tutorial de alguna manualidad para este regreso a clases. No tuve mucho tiempo para poder subírselas antes, ya sé que ya muchos llevan varias semanas de empezar la escuela, otros empezaron este lunes, pero pues no quise quedarme atrás en cuanto a hacerles un video tutorial de cómo hacer alguna manualidad para este regreso a clases. Esta manualidad no es muy complicada de hacer, de hecho este video está súper cortito y la pueden hacer en cualquier cajita que ya tengan. Es esta, así que pues no importa si empezaron clases, yo creo que si tienen una cajita vieja o si acaban de comprar una cajita lisa y la quieren adornar de alguna manera, pues esta es una buena opción. Lo que vamos a necesitar es una cajita como esta lapicera con un color liso y preferentemente transparente, un marcador permanente y pintura acrílica negra, un pincel, también necesitaremos un pegamento muy muy potente y estos ojitos pequeñitos que los venden en cualquier papelería o tienda de manualidades. Para hacer a los gatitos simplemente tomaremos nuestro marcador, haremos un rectángulo con los ángulos como redondos, después haremos las orejitas y lo rellenaremos, finalmente le pondremos la colita. Después tomé pintura negra acrílica y pues rellené a nuestro gatito por dentro de la cajita. Esto es porque si no lo rellenamos por fuera se va a ver el gatito con muchos espacios en blanco. También me ayudé con este palito con piquitos para que fuera más exacto porque mi pincel era muy grueso pero ustedes lo pueden hacer con un lápiz con punta. Y así quedó nuestro primer gatito, ya no tiene espacios transparentes. Los otros gatitos los hice con esta otra técnica que se me facilitó más. Primero tomé mi palito con piquitos que como les digo ustedes pueden utilizar un lápiz con punta y el mismo proceso del gatito pasado, primero hice un rectángulo, después le agregué las orejitas, como pueden ver abajo le agregué una patita y para hacer el efecto de la otra patita dejé la silueta de la patita en transparente como pueden ver, después rellené con el pincel y le agregué la colita con mi palito puntiagudo. Remarqué todo mi gatito por fuera con mi plumón con mucho cuidado para no salirme de la raya ni pintar áreas que no debo. Los siguientes gatitos son más de lo mismo, de hecho si se fijan sigo el mismo proceso pero como en diferentes posiciones, este gatito por ejemplo está un poco inclinado entonces el rectángulo lo hice un poco inclinado, también hacía variaciones en las colas para que se vieran diferentes, este otro gatito también lo puse un poquito inclinado pero seguí la misma forma del gatito que hice anteriormente donde le hice una patita y la otra patita dibujé la figura dejándola transparente y la recomendación que yo les hago es que hagan sus gatitos primero por dentro con la pintura negra se ayuden con un lápiz porque es más fácil manejarlo y ya que tengan la figura de su gatito bien definida comiencen a rellenarlo con su pincel y pintura negra y ya después que hagan a todos sus gatitos por dentro de la caja con pintura negra comiencen a remarcarlos con el plumón permanente por fuera yo aquí lo que hice con este palito, ustedes lo pueden hacer con un picadientes es eliminar todas esas partes donde me salí o donde me equivoqué entonces por ejemplo puedo eliminar tanto la pintura del marcador permanente como la pintura acrílica entonces si se salieron no se preocupen lo pueden corregir después con su picadientes una vez que ya están a gusto con el resultado de sus gatitos es hora de empezar a poner los ojitos que como les dije les recomiendo un pegamento bastante bastante potente porque pues su cajita va a estar adentro de su mochila para que no se le vayan a caer los ojitos y pues acomodan estos pequeños ojitos de la manera que a ustedes más les guste al final para que mis gatitos no se vieran tan solitos decidí agregarles la palabra miau en cursiva y creo que le da un toque mucho más bonito y como me imagino que algunos se habrán dado cuenta efectivamente me inspiré para hacer esta cajita en unos cases para celular que tienen estos mismos gatitos y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado como ya les mostraba anteriormente el resultado final de su cajita va a ser esta la verdad es que a mi me encantó se me hace muy tierna a mi me gustan mucho los gatitos si les gustó el video denle manito arriba ya saben que me gusta mucho leer sus comentarios intento contestarlos todos compartan este video con todos sus amigos no olviden suscribirse y también quiero que comenten si en el próximo video tutorial les gustaría que les hiciera un video acerca de como ustedes pueden hacer su propia dieta dependiendo de su estatura, de su talla, de su edad yo siento que está perfecto porque es como una dieta especial para cada quien y así ustedes van a saber más o menos que deben comer o que no deben de comer para poder ya sea mantener su peso o bajar muchísimas gracias por dedicarme un poquitito de su tiempo me despido de todos ustedes les mando un beso y un abrazo hasta el siguiente video adiós